Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Enrique Quique Cruz y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Le des alerta a la campanita para que te avise cuando estamos publicando contenido todas las semanas. Hoy vamos a estar analizando y discutiendo la entrega desde un punto de vista de Fiscalía Federal del empresario con múltiples contratos en municipios, José Bou Santiago, y también sobre la entrega del banquero venezolano Julio Herrera Bellutini. Ambos llegaron allí tranquilos, felices de la vida. Y en este caso, en este momento, lo vamos a estar analizando con el exfiscal federal, el licenciado Juan Massini Hijo. Saludos, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por tenerme en tu canal. Placer estar contigo. José Bou Santiago. 40 millones de dólares en contratos, distintos municipios. Cae bajo las garras, entiendo yo, de Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, donde hubo un contrato entre los varios que hubo entre ellos, pero José Bou Santiago le regaló a Félix Elcano Delgado un Rolex de 33 mil dólares. Bou llega allí a Fiscalía, se entrega, se va, no ha pasado nada, no lo exponen ante la prensa desde un punto de vista de Fiscalía Federal y de investigaciones que se pueden estar llevando a cabo. Este individuo puede ofrecer o ha ofrecido mucha más información para merecer ese tipo de trato. Bueno, Quique, una de las cosas que tenemos que saber es que no tenemos toda la información. O sea, nosotros estamos hablando básicamente de aquello que se ha hecho público, de lo que hemos podido revisar y constatar. Cuando uno mira definitivamente una persona que ha tenido con distintos municipios y agencias este de gobierno. También. En la legislatura también. Millones de dólares sobre, como tú mencionaste, sobre 40 millones de dólares. Y uno entonces se tiene que preguntar si lo que, de lo que se declaró culpable, de lo que lo agarraron, de lo que se declaró culpable, fue la única instancia que él hizo eso. Eso es porque la acusación en realidad habla de una sola instancia, que es el contrato en el 2019 que le dan para arreglar un área de Esperanza, Parque Esperanza, por 190 mil dólares. Eso es lo único que sale a relucir en eso. ¿Qué sucede? Ya obviamente el exalcalde de Cataño ha estado colaborando, se sabe que ha estado colaborando, se ha salido y se ha reportado que estuvo alambrado un par de veces. O sea, que ya ahí tú tienes uno de los testigos que está trayendo, como dicen, los distintos peces que están por ahí nadando, que lo está con la red que él tiró. Si Vogue, por su parte, es alguien que la fiscalía va a utilizar, no sabemos. El abogado de él dijo que no, que sí que eso nos lleva a otras preguntas. Entre ellas, ¿es en realidad esta la única caso en donde él violentó la ley? Esa es una. ¿Se le permitió declararse culpable a esto, pero habían otras pruebas? Y de ser así, ¿por qué entonces se le permitió solamente a esas pruebas a este único caso? Lo otro que es interesante es cuando uno mira las guías de sentencia, se reporta, y no sabemos qué, se reporta que fiscalía iba a pedir dos años de sentencia, pero cuando uno mira las guías de sentencia, definitivamente las guías de sentencia darían una cantidad más alta que 24 meses. Entonces, pues uno dice, pues ¿por qué si una guía de sentencias son meses más o años más de los 24? Si es cierto que fiscalía lo que pretende es solicitar 24 meses, pues ¿por qué entonces no se va con las guías de sentencia y se está entonces permitiendo, o sea, estaría haciendo una recomendación de esa cantidad de términos? Así que cuando uno mira todas esas sinergias que están pasando y las distintas cosas, pues definitivamente hay unas lagunas que como no tenemos toda la información, pero definitivamente a veces cuando yo era fiscal, por ejemplo, hay dos cosas. Una es la colaboración donde uno dice, aquí tú no puedes escoger cómo colaboras, en el sentido de que esto no es un supermercado y vas por esta góndola y nada más me da de estas cosas y de otra. La colaboración tiene que ser completa y tiene que ser exhaustiva. No obstante, si hay instancias en donde hay personas que dicen, yo estoy dispuesto a colaborar de X manera. Por ejemplo, te doy información de lo que yo sé, pero no me voy a alambrar, yo no voy a hablar sobre eso. Y hay veces que entonces, pero todo tiene que ser cierto, todo tiene que ser corroborado. Puede que sea que la información que él ha dado sea más bien una información que la van a usar tipo de corroboración. Así que en realidad no sabemos técnicamente, pero definitivamente hay unas lagunas que sí prestan para uno tratar de entender y completar al rompecabezas. Quiero entrar en otro tema y es también otra persona que se entregó esta semana, que es el banquero venezolano, Julio Herrera Bellutini. El individuo no estaba en Estados Unidos, estaba en Inglaterra y llegó a Puerto Rico, entró por allí por la Chardon con sus abogados tranquilos de lo más feliz de la vida. En adición a eso, sus abogados hicieron un pli de no culpabilidad, él lo dijo también, no culpable. Se le puso una fianza de un millón de dólares asegurados, fiscalía estaba pidiendo dos millones y medio de dólares, y se le permitió y se le permite viajar a Puerto Rico, a Nueva York y a Inglaterra a visitar a su familia durante estos procesos. Tanta amabilidad me sorprende. Inclusive cuando él estaba en Europa, pues estaba en Inglaterra y vuela a los Estados Unidos y el individuo llegó aquí tranquilo y feliz de la vida. Bueno, una cosa es clara y es más clara que el sol no lo hay. Hubo una coordinación entre los abogados de Herrera Bellutini y la fiscalía y el gobierno federal. ¿Qué tipo y cuáles fueron esas conversaciones? Obviamente no sabemos y estaríamos especulando. Pero vamos entonces al grano desde el punto de vista jurídico, porque eso es lo que nos va a hacer esclarecer, como digo, más claro que lo que brilla el sol. Primero que nada, si Bellutini no hubiese venido aquí, el gobierno de los Estados Unidos hubiese tenido que hacer un proceso de extradición. Y yo cuando fui fiscal bregué con varios de estos casos. Y es un proceso que es largo, que puede ser tedioso y que puede tomar años. Y costoso. Y costoso para ambas partes. Sí. Porque obviamente. Y para que, voy a coger más de 20 segundos, pero para que tu televidente entienda. De la manera que eso surge, se pone una alerta roja, una orden provisional de arresto. La persona es arrestada en el país extranjero. El gobierno de Estados Unidos entonces promete que lo va a extraditar si lo aguantan y promete y envía los documentos necesarios según el tratado que hay de extradición. Eso se canaliza a través de la embajada y con la oficina de relación exterior, lo que sería el departamento de estado de ese país. Y los fiscales de ese país, de Inglaterra, llevarían el caso en Inglaterra a extradición cuando los jueces de allá deciden, esta es la persona y estamos satisfechos que hay una acusación válida basada en causa probable. Entonces lo entregan a autoridades federales. Pero todo esto se puede extender. Así que el hecho de que muchas veces... Y aquí hay otra situación, porque a veces el gobierno de Estados Unidos le dice al otro país, oye, pero hazme un favor, expúlsalo, porque... Depórtalo. Depórtalo, porque... Pero eso me ayuda a mí cuando es ciudadano americano. No, en este caso no. Pero cuando no es ciudadano americano lo deportarían al país de Oriente, que en este caso sería Venezuela. Y buena suerte tratando entonces de extraditar a alguien de Venezuela. Así que en cierto sentido, él venir y entregarse denota un tipo de colaboración. Es una manera también de empezar a temperar las aguas de lo que está pasando. Porque puede que él no sepa, por ejemplo, si se va a declarar culpable o no. Y vamos a empezar por la premisa de que es inocente. Como él se sienta ahora mismo, él es inocente. Si ahora mismo se parara todo, él es inocente. Y camina. El gobierno tiene el peso de la prueba. Pero si en su momento él decide ir a juicio, o si en su momento él decide declararse culpable porque entiende que sí es culpable, esa es una manera también de tú proyectarle al juez. Aunque no colabores, aunque no digas nada, es una manera de tú decir al juez, yo acepté mi responsabilidad a una temprana. Porque eso sí, el juez lo puede tomar en consideración al momento de sentenciarlo. Él no hizo que el gobierno tuviera que pagar toda esta cantidad que fuera por un proceso largo extendido. Él vino aquí voluntariamente pagado por él. Pero aquí te va también el otro punto de vista que es interesante para los televidentes que entiendan. Cuando una persona es ajustada en un distrito distinto, tiene que ocurrir lo que en inglés se llama un removal hearing, una audiencia para remover a esa persona. Lo que significa es que si alguien en Puerto Rico, en el Distrito Federal de Puerto Rico, tiene una orden de arresto y es capturada en Miami, es capturada en Texas, en Montana, los policías no lo pueden montar en un avión y traerlo aquí a la Chardon. No. Tiene que haber un proceso en ese distrito que se llama un proceso de autentificación para estar seguro que la persona arrestada es la persona que es encausada y que está acusada en Puerto Rico. Por tanto, entiendo yo que el señor Herrera Belutín entró por Nueva York y entonces de Nueva York vino a Puerto Rico. De ser así, cuando él entraría por aduana, lo hubiesen tenido, la alerta roja roja hubiese advertido que esto es una persona que se tiene que arrestar, hubiese sido arrestado ahí, hubiese ido al Tribunal Federal en Nueva York, donde ocurriría un removal hearing, donde tendrían que ir entonces al gobierno, invertir dinero, invertir esfuerzo. Es bastante rutinario. Pero nada de eso sucedió. Pero nada de eso sucedió. O sea, que eso lo que me lleva a mí a pensar es que esto estuvo bien coordinado, estuvo bien hablado, muy de antemano para que el señor Belutín pasara por aduana, llegara a su conexión, su vuelo de conexión, y llegara aquí, entonces se pudiera entregar. Y dentro de toda esta coordinación que tú estás hablando, la magistrada o la juez magistrada estaba enterada de todo esto, supongo yo, porque con todo eso, Fiscalía pidió dos millones y medio de fianza y la jueza dijo con un millón asegurado es suficiente. Yo no diría que estaba enterada, pero definitivamente al momento de hacer el argumento para la fianza, eso es algo que como abogado de defensa yo se lo dejaría saber a la magistrada. El haber llegado Herrera Bellutini a Puerto Rico y ya Mark Rossini a Puerto Rico, el ya tener el rompecabezas de todos los acusados puestos aquí, listos para el juicio, pone esto en una situación más difícil a la ex gobernadora Wanda Vázquez. No necesariamente, o sea, porque los procesos iban a continuar y de hecho, si no hubiese estado uno de los acusados, es posible que se pudiera haber tenido el juicio. Ellos habían dicho que iban a tener el juicio aunque no estuvieran. O sea, que no la pone en una posición ni favorable ni desfavorable. Le compete a los abogados porque todos están envueltos en una conspiración donde quizás la puede poner un poquito en una situación más precaria es si alguno de los coacusados decide colaborar. Ahí sí entonces se pone en una situación más precaria porque entonces va a haber el juicio y la persona va a estar ahí ya testificando presumidamente en contra de ella. De los coacusados estás hablando de Mark Rossini, el ex del FBI, o Gólez Vera Belludini. Correcto, lo acusado en la acusación de ella. Y lo otro que deberíamos esclarecer para estar claro en todo esto, cuando se dice que la ex gobernadora está acusada en siete cargos, en realidad no es cierto. Son tres. Son tres, pero escuchamos mucha gente tirar eso por ahí por la calle. Son tres nada más. Pero en realidad la acusación en donde ella está tiene siete cargos, pero ella está acusada de tres cargos y es importante que cuando uno lo reporte, lo reporte adecuadamente. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Quique. Ahí ustedes escucharon al exfiscal federal, el licenciado Juan Massini, hijo. Yo, por mi parte, regreso con más contenido aquí en mi canal bajo Enrique Quique Cruz. Suscríbete a mi canal Enrique Quique Cruz y dale a la campanita para que te alerte de todo el contenido que estamos publicando. Hasta luego.